Y esta es la fama en un minuto. Belinda se arrodilla ante su suegra, la mamá de Cris Angel, mientras le canta. ¡Auch! Adriana Fonseca dice que la echaron a la calle de un casting en los Estados Unidos por discriminación. Vengo saliendo de un casting y tenía algunas líneas en inglés. Era para un comercial y el señor que estaba en la cámara me pidió que dijera mi nombre. Como mi nombre, ustedes saben, es en español, lo traté de decir americano. El tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante. No puedo creer que estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas. Yo voy a estar bien y esto me hará más fuerte. Galilea Montijo, guaperrima en traje de baño.